De una manera más ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast Voces del Senado. En sesión no presencial de la Comisión Séptima, se aprobó con 11 votos a favor y sin ninguna modificación el proyecto de Ley 201 de 2020-Senado, por medio del cual se reconoce e identifica el bastón blanco para la movilidad de las personas con discapacidad visual, por lo cual pasa a segundo debate en la plenaria del Senado. Más información con Gloria Moncayo. Esta iniciativa es muy importante, ya que dentro de las personas con discapacidad, el 62% corresponde a la inhabilidad visual, afirmó el senador imponente Honorio Enríquez del Partido Centro Democrático. En Colombia, según el Censo de Población y Vivienda 2018 del DANE, arrojó que para ese año contaba con 1.948.332 personas con discapacidad visual. El bastón todos sabemos que es un medio de protección para ellos que permite evitar los obstáculos situados de la cintura hacia abajo, hacia el suelo. El bastón blanco con extremo inferior rojo será de uso exclusivo. Las entidades promotoras de salud de EPS entregarán gratuitamente a las personas con discapacidad visual que de acuerdo a su condición socioeconómica, validada por el sistema de potenciales beneficiarios de programas sociales, si ven, sean los beneficiarios de algunos de los programas del Estado. El Instituto Nacional para Ciegos INSI certificará la calidad, asesorará a las instituciones que las entidades prestadoras de salud designen para la formación y entrenamiento en el uso del bastón blanco. Se establece más bien el día 15 de octubre de cada año como la fecha de conmemoración nacional del bastón blanco, uniéndose el país al vía internacional con discapacidad visual. Disponer de una herramienta esencial para mejorar la calidad de vida de una población vulnerable del país es muy importante, aseguró la senadora del Centro Democrático María Rosario Guerra, autora del proyecto de ley. Hoy será un paso fundamental para que las personas con discapacidad visual y ciegas puedan tener en el bastón blanco la mejor identificación y facilitarle su movilidad. La aprobación de esta iniciativa es esencial, ya que brinda la posibilidad de contar con un dispositivo de seguridad para la movilidad de estas personas con discapacidad visual, ratificó el senador Honorio Enríquez. Podcast Voces del Senado, Gloria Moncayo.